¡Hola! Gracias, señor presidente. Vamos a hacer las bendiciones de las naciones, vamos a conceder actuar 60 y posteriormente, en este vio nos vamos a dejar votar todo el acto previsto, como así también, con la entrega de certificados y palabras alucinas. Señor previsto. Humildemente te bendecimos, señor Dios Todopoderoso, que nos iluminas y nos animas a esforzarnos en perfeccionar tu obra. Mira con bondad a tus servidores, que usarán estas instalaciones. Fruto de un largo esfuerzo, haz que comuniquen la verdad, defiendan la justicia, comenten la caridad, extiendan la alegría y hagan crecer entre todos la paz que nos trajo del cielo Cristo el Señor, que vive reina por los siglos de los siglos. Gracias por ver el video.